Y ahora tú vienes a decir que me amas, te quedas mirando, no encuentras palabras No es justo la vida, existe una herida, la cual está abierta desde tu partida Y tengo miedo de enamorarme de nuevo y que me hagan lo mismo que tú me hiciste a mí Oye, pa' que llores, pa' que te enamores, chula, pa' que sientas lo mismo que yo sentí Tú te acuerdas, ¿verdad? ¡Gracias!